Día en día, el género urbano, el género urbano Rompimos, que otra cosa, estamos confirmados para una película americana, gracias a Dios Vamos a actuar primero en cine americano y luego en español Estamos aquí en Los Ángeles ahora mismo, ustedes saben que a mí no me gusta Dejarles saber muchas cosas a ustedes de lo que yo estoy haciendo Ayer el party estuvo durísimo con mi gente de fashion Nada, vienen muchísimas cosas interesantes Ustedes saben que mi Instagram es mi canal de televisión Todo lo que usted quiera saber, mírelo aquí Porque las páginas que se dedican a dejarles saber al público lo que nosotros estamos haciendo Esas páginas no me publican, no me apoyan Estamos como quien dice solo Pero seguimos rompiendo, en verdad Solo y todo, pero seguimos rompiendo Un saludo para toda la página Vamos para el gay B20 Estamos en el aeropuerto Vamos para el gay B20 Déjame ver Es para caer el maldito gay Ay, la ñema no es aquí que esté el gay La semilla no es aquí Ay, mi madre Déjame ver dónde es el gay B20 Estamos buscando el gay B20 Estamos buscando el gay B20 Vamos para la República Dominicana Dice que está para acá Ok, B20 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 Es para acá Como siempre Viajamos en chancleta Ah, pero mira, el B20 es aquí Déjalo aquí, B20 B20 Este es el B20 Está seguro Está seguro Oh ¿Dónde está el, hello? The B20 The B20 gate You're going to South America Yes B30 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 Thank you El, el, eh Cambiaron Cambiaron el gay El gay ahora es B30 B30 I'm on the way to B30 Para la República Dominicana A grabar mi tercera película A grabar mi tercera película Para la República Dominicana Así que Todos mis dominicanos Hoy Nos vemos En el patio Como le llamamos nosotros los dominicanos El patio El patio significa Dominican Republic O sea República Dominicana El patio Hoy llegamos al patio Gracias por el apoyo Toda la gente mía Que siempre está activa conmigo Gracias por el apoyo Recuerden Noviembre 28 Sale la película Que león La número 2 Con el brother Osuna Clarisa Molina DJ Luyan Raymond y Miguel Así que Todo el mundo Este 28 De noviembre Vayan al cine Más cercano Para que vean La película Que león La parte 2 Osuna Clarisa Molina Yo Y muchas personas más Espero su apoyo Cuando salga la película Ya subimos el nivel Subimos el nivel El que pensaba Que íbamos a regresar Para la barbería A recortar Se equivocó Tenemos 5 años Fuera de la barbería Como dice mi hermano Drácula Dando leche Dando leche Como dice Drácula Dando leche Dando leche 5 años dando leche Y no nos hemos cansado 5 años Dando leche Ya ustedes saben Nos vemos en República Dominicana En las próximas horas En República Dominicana No vamos a hacer party No llamen para party Que no vamos a hacer party No llamen para promoción Que no vamos a hacer promoción Nada de eso Nadie llame para promoción Nadie llame para party Que no estamos en nada de eso Ni promoción Ni party Vamos a grabar una película Y Uy A conocer un par de novias nuevas Que ya tenemos Que ya tenemos 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 Así que ya lo saben Cero promoción Cero party No estamos en eso No estamos en eso Estamos en película Actor de cine En eso que estamos ahora Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Mirenlo aquí Mirenlo aquí Mirenlo aquí Le voy a mostrar la pantalla Le voy a mostrar la pantalla Ya ustedes saben Todos los dominicanos míos Nos vemos En República Dominicana En un par de horas Todos los dominicanos míos Nos vemos en República Dominicana En un par de horas Ok 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 Y recuerden que no tenemos competencia No tenemos competencia No hay competencia No hay competencia El que tiene competencia Pierde Como yo nunca he tenido Yo siempre gano Ok Ok El que no tiene competencia El que siempre gana El que no tiene competencia El que siempre gana El que no tiene competencia Yo estoy tan burlado Mi gente Yo no sé por qué Dios Dios Porque yo sé que eso es Dios Dios permite Que yo me burle Y por eso es que yo me burlo Porque si Dios No me lo permite Yo no me voy a burlar Pero Dios me quiere tanto Que Él permite Que yo me burle Burlado De todos los lados Estoy burlado Burlado De todos los lados No hay un lugar del mundo Que yo vaya Y yo no me burle No hay un lugar Porque eso me lo permite Porque eso me lo permite Y el que tiene odio En su corazón No puede entender eso Jamás Lo va a entender Y solamente le sale Y solamente le sale Criticar Hablar mierda Porque tiene odio En su corazón Ahora El que no tiene odio En su corazón Me la da Y dice Es verdad Está burlado Porque no tiene odio En su corazón Pero el que tiene odio El envidioso No me la da Ni nunca me la va a dar ¿Por qué? Porque no puede burlarse Como yo Cuando usted pueda burlarse Como yo Entonces usted va a entender Usted va a entender Que es lo que yo le estoy diciendo Oren todos los días Jincándose No acotado en su cama Acotado en la cama No se ora Acotado en la cama No se ora Usted tiene que jincarse Todos los días Cuando se levanta Y jincarse Antes de dormir Y pedirle a Dios Que lo perdone Pedile a Dios Que le dé bendiciones No le pida dinero a Dios Que Dios no es un banco No le pida dinero a Dios Yo tengo mucho dinero Y yo nunca le he pedido Un dólar a Dios Nunca le he pedido Un dólar a Dios Porque a Dios No se le pide dinero O yo A Dios se le pide bendición Se le pide salud Se le pide Por todas las personas Que están a tu alrededor Nunca le pida a Dios Para ti solo Porque no va a llegar Tú tienes que pedirle Primero pídele Por todo lo que están Alrededor tuyo Y luego pídele por ti Si le pides para ti solo Él nunca te va a dar nada Porque usted es lo que Un egoísta Y al único que usted No va a engañar Al único que usted No va a engañar Es a ese que está allá arriba Ese se sabe La vida suya entera Y usted Si trata de engañarlo a él Usted lo que es un estúpido Porque él se sabe Todo lo tuyo Me fui profundo ahí Día a día El género urbano El género urbano